Yu-Gi-Oh, Baraja de Estructura, Onda de Luz Puedes experimentar un destello de inspiración para el duelo Crea tu propia estrategia ganadora con estos heraldos de la victoria Baraja de Estructura, Onda de Luz 41 cartas por deck, cada deck se vende por separado No dejes jugar a nadie con este deck Me encanta hacer esto